Hola, hola, maravilloso saludarte nuevamente aquí en vivo contigo en estos espacios, bueno, y así lo veas por diferido o en diferido mejor. Qué maravilla que nos acompañes en este espacio que hemos creado para ti, para tu estar, para que puedas invertir en tener la guía, herramientas, etcétera, que te puedan llevar a crear la vida que quieres. Una vida en esplendor, una vida de gozo, de expansión, de creación, bueno, como una vida como la quieres vivir en tus términos, que es lo importante de todo eso, una vida que está en tu diseño, de acuerdo a lo que quieres, ¿no? Eso para mí es crucial, una vida impuesta bajo los estándares y reglas de otros, entonces, pues, eso es lo que nos trae acá. Mi nombre es Karen Vega, es un placer acompañarte en este espacio, soy la directora y fundadora del International Coaching Group TG, que a través del coaching de transformación busca este tipo de herramientas. Bueno, ¿qué nos trae el día de hoy? ¿Qué nos trae el compartir el día de hoy? Hay algo muy poderoso y es el poder despertar a algo diferente, a una dimensión de la vida diferente, a reencontrarnos con un espacio muy poderoso de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y a eso le estamos apostando en este espacio. Ahora, todavía sé que estamos al aire en Instagram, un placer saludar a todos nuestros amigos que nos siguen en Instagram, si me pueden confirmar que me están escuchando bien, se los agradecería. Y también me encantaría que me pudieran confirmar que me están escuchando y me están viendo en Facebook y en YouTube, porque no me aparecen comentarios en Facebook. Y eso siempre es extraño, eso siempre es extraño, que no me aparezcan comentarios en Facebook aún. Entonces, no sé, no sé si hay alguna falla técnica, si me pueden confirmar. Ah, perfecto. Trans Evolutiva, gusto saludarte en Instagram. María Clemencia, perfecto, qué gusto saludarte en Facebook. Aurora Díaz, ah, bueno, es que teníamos como dos personas en Facebook y ya ahora sí aparecen 22. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, ya creo que todo está funcionando como debe estar, perfecto. Entonces, una de las cosas y por qué ponemos el título de este en vivo, el poder de la diferencia, de la diferencia entre entendimiento y buenas intenciones. Porque qué es lo que escuchamos generalmente cuando hablamos de crecer, de desarrollarnos, de evolucionar, de tener una vida así a todo dar, como dicen en México, ¿no? Generalmente vienen muchas ideas, muchas de esas buenas ideas. Entonces, lo que constantemente escuchamos en temas de coaching tradicional, temas incluso de psicología, temas de desarrollo personal, autoayuda, etcétera, etcétera, es que buenas ideas. Haz esto, no hagas esto, tienes que hacer esto, tienes que lograr esto, tienes que convertirte en esta persona. Entonces, se vuelve como un listado, como la lista de ir a hacer mercado. Ah, tener gratitud, perdonar, enfocarse en lo positivo, dejar el pasado atrás, dejar el perfeccionismo, dejar el juicio. Ahora, todo eso suena, wow, sí, tiene sentido, uy, sí, esa es una buena idea. Pero, ¿es efectiva? Es efectivo que andemos con un listado, yo a veces ando con mi lista de pendientes aquí en mi libretica, a veces ando muy tecnológica en el iPad, a veces ando en el computador, a veces ando acá. Yo les he contado que soy un poco desordenada, ¿no? Entonces, es una buena idea que uno se proponga todo esto, 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 hacer esto, hacer esto, y ande como con lista de mercado. ¿Es realmente productivo? ¿Nos ayuda verdaderamente? O al contrario, uno de los grandes efectos que esto tiene es contraproducente, es un efecto negativo. Porque ahora tenemos todo un listado para medirnos, juzgarnos, darnos palo, es decir, latigarnos, castigarnos, de, ah, es que si yo sé que debería hacer esto, ¿por qué no lo hago? Si es que yo no debería estar juzgando, yo debería estar enfocando en lo positivo, yo debería estar teniendo gratitud. ¿Y qué pasó con el ritual de esto? ¿Y qué pasó con la disciplina de aquello? Y no, y me han dicho que meditar es buenísimo, ¿qué pasa? Que no medito, me han dicho que comer saludable, y es que a mí me encanta esta otra comida. No, y me han dicho que debería hacer ejercicio, y se nos vuelve la vida todo esto, un pocotón de cosas. ¿Y sabes por qué falla? Porque está comprobadísimo, comprobado, que todo aquello que necesite fuerza de voluntad como motor principal, no va a funcionar y no va a funcionar para el largo plazo. Es así de sencillo. Lo que tú tengas que hacer en tu vida, cuyo motor principal es fuerza de voluntad, no te va a funcionar, no se va a convertir en algo sostenible. Porque la fuerza de voluntad se agota. Por eso muchas de esas cosas que vemos en los temas motivacionales, en los temas de desarrollo personal, autoayuda, etcétera, etcétera, se quedan como eso, como buenas ideas. Y uno sale emocionado de esas cosas y dice, ¡guau! No, hoy aprendí la importancia de la gratitud, hoy aprendí esto, y es que tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Y se queda en el terreno de la buena idea, porque en el día a día, no ocurre. En el día a día, cuando tenemos todo este listado, pero además de todo tenemos que atender a los hijos, atender nuestro negocio, atender nuestro trabajo, el, no sé, lidiar con las cosas que tenemos que atender todos los días, ¿en qué momento embutimos algo más? Yo he tenido la oportunidad de hacer bastante coaching en empresas de diferentes tamaños, y una de las cosas que siempre digo es, ¿ustedes qué han intentado? Ah, no, no hemos hecho el método este, nos trajeron los consultores de aquello, trajeron esto, y me imagino que la gente emocionada, o algunos emocionados, y sí, buenísimo. ¿Y qué pasó? Sí, no, buenísimo, cuando ellos vinieron, nos gustó la idea, pero después del tiempo se empezó a desaparecer. Se quedó como una buena idea. Y yo decía, ¿ustedes se están dando cuenta el por qué? O sea, porque la gente que trabaja aquí, no es que le quede tiempo de sobra. Entonces, todas esas buenas ideas, se vuelven algo más para hacer. Y ya en el día a día estamos llenos de cosas. Entonces, todas esas cosas de, ah, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello, y ahora esto, otro, pues se queda como una buena idea que se quede en el tintero. Que algún día, sí, algún día hay que hacerlo de la proactividad, algún día hay que hacerlo de la comunicación así, pero volvemos a lo de siempre. La inercia nos arrastra al modo de operación en el que estamos acostumbrados. Entonces, el efecto que te contaba, que es contraproducente, todas esas buenas ideas, es que no entran a un nivel de transformación en tu vida, y se vuelven, más bien, es todo un listado de lo que no eres, no has hecho, y se vuelven ese ruidito molesto, esa piedrita aquí, en el zapato mental de, ay, verdad que me he hecho esto, ay, verdad que esto, verdad que aquello. Y cuando tenemos toda esa cantidad de pendientes aquí, nos empiezas a drenar la energía, nos empiezas a hacer sentir que no somos lo suficientemente aplicados, disciplinados, comprometidos. Ah, claro, tú no tienes más, es porque mira, tú no eres esto, aquello, aquello. Si se te ha dicho lo que tienes que hacer y nada que lo haces, quiere decir que hay algo mal en ti porque se te ha dicho, se te ha dicho, se te ha dicho. Y entonces no haya, tiene que haber algo mal en ti porque, ¿por qué? ¿No? De lo contrario, ya lo hubieses hecho. Si te hemos dicho, si se te ha dicho, si compraste el libro, si fuiste a la conferencia, si escuchaste el video, porque es que... Entonces, esas buenas ideas, yo conozco muchísimas personas en esto del coaching que dicen, ¿sabes qué? Yo era más feliz antes de involucrarme en el desarrollo personal y demás, porque cuando me involucré en el coaching, cuando me involucré en el desarrollo personal, me di cuenta de lo mal que estaba y de todo lo que me falta por hacer y de todo lo que debería hacer. Y ahí es cuando hay que tener un cuidado enorme de las buenas ideas. ¿Quiénes de nosotros no hemos sido castigados, autolatigados y demás por esas buenas ideas porque se convirtieron en un estándar al que no le llegamos? Y no le llegamos, ¿por qué? Porque no hay entendimiento de nuestro modo de operación. Entonces, es como tener un carro espectacular con la maquinaria, me ha dicho, es divina la mejor tecnología, ¡guau! Y no entenderlo lo suficiente para saber cómo es que lo podemos echar a andar. Y decimos, ¡guau! Es que este carro tiene una potencia y alcanza una velocidad y alcanza... Y uno, ¡claro! Quiero que ande, pero ¿por qué no anda? ¿Pero por qué no hace? Porque aún no hemos entendido cómo funciona. Eso es lo que ocurre contigo y conmigo y con todos los seres humanos. Por eso, como te contaba en los ejemplos, cuando he ido a varias empresas que han intentado muchas cosas, decían, ¡pero es que invertimos en la gente! Y decía, ¡es que invertirle, darle unas buenas ideas, un listado de cosas para hacer al estilo lista de mercado! Pues no es transformación. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. No hay entendimiento. Cuando eso no parte desde la raíz de entender por qué primero nuestro modo de operación está funcionando como está funcionando, que además parte de la premisa que es que eso no significa que hay algo malo en ti. Porque muchas de esas buenas ideas salen es a fortalecer unas premisas erróneas, equivocadas, acerca de que hay algo malo en nosotros. Y por eso todo se queda enredado bajo lo mismo. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Hacia dónde te puedes dirigir que sí tenga un efecto transformador como el que queremos vivir todos? Por ejemplo, tomemos una buena idea de aquellas que hablan de, no sé, cualquier ejemplo. El liberarte del pasado. El que hay que dejar el pasado atrás para generar un... Claro, eso suena muy bonito. Pero si lo ves solamente así, incluso puedes hacer todos los rituales de dejar el pasado atrás. Pero si eso no viene acompañado de un entendimiento de qué es lo que está ocurriendo contigo con respecto al tema de liberar el pasado, vas a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque por más dañinas, entre comillas, que sean las dinámicas que tú pudiste haber aprendido que estés haciendo, que una persona esté haciendo, esas dinámicas están respondiendo a una forma de ver las cosas, a una forma de relacionarse con las cosas y están siendo funcionales. Mira, pues, están siendo funcionales de acuerdo a verdades que se han dado por ciertas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene una adicción a una sustancia, eso es un comportamiento muy, muy funcional. Uno lo tiende a juzgar como disfuncional o como erróneo, como negativo. Pero cuando uno entra a entender qué es lo que está pasando con esa persona, cuando uno puede ver realmente qué es lo que está ocurriendo con esa persona, uno empieza a darse cuenta que tiene todo el sentido que bajo lo que está ocurriendo en su sistema interno, esa persona es alcohólica. Yo no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es funcional, porque ¿cuál es la otra opción? Si la persona no bebe, entonces es como si explota, como si explota, que llega un momento en que hay algo, no estoy generalizando, es muy común, que hay algo que no sienten cómo manejar, que hay incomodidad con la vida, ya sea un dolor, una rabia, una frustración, hay algo emocional que no saben cómo más hacer, y la forma de volver a algo de bienestar, de volver a algo de bienestar es calmando el sistema. Y si eso lo logra el alcohol, es el mecanismo que la persona encontró en ese momento. Nadie amanece diciendo, uy, qué buenísimo que yo hoy vaya a beber más de lo saludable, perfecto, y es el día para... No, 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 eso es una respuesta a algo. Yo me acordaré mucho, y esto me ha servido enormemente también en el coaching, porque en el coaching de transformación partimos de ese entendimiento, y no del juicio. Cuando yo y los que han seguido este espacio saben perfectamente que yo he sufrido de depresión crónica y de ansiedad, y en algunos de esos momentos, hace ya años, me acuerdo mucho el haber sentido un dolor interno tan fuerte y no físico, en algo, llámese en el corazón, en el alma, en lo que fuera, un dolor de vida tan interna, la vida dolía. Y me acuerdo mucho el no saber qué hacer con ese dolor. Literalmente, no saber qué hacer. Que no importaba lo que intentaba, nada hacía pasar. Y me acuerdo que en ese momento para mí cobró tanto sentido el que las personas que vemos que se automutilan o se cortan, yo decía, wow, porque en ese momento era como si yo dijera, será que algo físico me ayuda para desahogar, desfogar esto que siento. Y en ese momento me acordaré tanto, es que les puedo decir que eso fue hace como 20 años y todavía tengo la memoria tan presente del impacto que tuvo en mí. Es, wow, para mí esto que yo veía en otros que me parecía tan, pero cómo alguien se va a cortar, cómo alguien es capaz de lastimarse, cómo alguien se hace daño de esa manera, ¿no? Desde esa perspectiva de que como no lo vivo no lo entiendo, pero cómo puede ser. Y un momento de esos días en que la vida dolía, yo dije, wow, entiendo perfectamente por qué se cortan. Porque es una forma de desahogar, de trasladar ese dolor que uno no sabe qué hacer. y lo encuentran como... Entonces, imagínate que yo le diga a una persona así, oye, deja de cortarte, valora tu templo, valora tu cuerpo, ¿qué hablas? ¿Qué caray me hablas cuando tú no entiendes qué es lo que está pasando? Eso es lo que ocurre con todas estas buenas ideas. Estoy hablando de un caso dramático, pero funciona igual a las otras que requieren solamente el tema de fuerza y voluntad para funcionar. Entonces, estábamos en el ejemplo de dejar el pasado atrás y estábamos en el tema de que hay una razón por la cual uno lo viene arrastrando. De la misma forma en que alguien busca una adicción para volver a bienestar al costo que sea, porque es la única forma que encuentran en ese momento para volver a sentirse en bienestar, así sea el bienestar a corto plazo. Y por eso, como digo, estas lecciones de coaching para mí han sido impactantes en el que cobra sentido que no tiene sentido el juzgar a otros. El juzgar a las personas que tienen adicciones, el juzgar a las personas que actan de cierta manera que uno dice, wow, que no entiendo su mundo. Lo único que puede decir es, claro, puede ser que no comparta, que no acepte, lo que sea, pero el punto principal es que no entiendo su mundo, porque en su mundo tiene todo sentido hacer eso, los que lo contrario no lo harían. Lo mismo que para nosotros, cuando esas buenas ideas no cuajan, es, claro, porque todavía no entendemos nuestro mundo. Nadie arrastra su pasado, por ejemplo, con esa buena idea de dejar el pasado atrás, que entonces uno dice, ay, sí, debería dejar el pasado atrás, ay, sí, debería dejar el pasado atrás. Nadie arrastra su pasado porque no tiene nada mejor que hacer, por entretenimiento, no. Es que hay algo que falta por entender dentro de nuestro funcionamiento, que cuando logramos entenderlo, nos permite abrir el espacio donde eso, ahí sí cobra sentido, no desde la fuerza de la voluntad, sino empieza a cobrar verdadero sentido dentro de nosotros, y gracias a eso es posible que como efecto secundario a ese entendimiento se produzca que podamos liberar el pasado, no como me voy a proponer a liberar el pasado, es que cuando con el entendimiento se disuelve la necesidad de arrastrarlo y ahí cuando menos nos damos cuenta es, oye, hace rato ya no vengo tan apegado a lo que era mi historia, a lo que me estaba pasando, ve, entonces, déjenme saber si esto está teniendo sentido y también me encantaría saber si ustedes tienen ejemplos de transformación, especialmente los que han estado involucrados en la conversación, en esta conversación de ICG, déjenme saber si tienen ejemplos particulares de este punto, de cómo el efecto secundario fue lo que inclusive hemos estado buscando por años y fue el efecto secundario de entender, me encantaría si pueden compartir eso y ya si se han diferido compartan lo que para poder ejemplificar todo este punto. Entonces, entonces, ay, espérenme un segundo, un segundito, aprovecho para que lo vayan escribiendo y es que se me ha olvidado conectar el celular y nuestros amigos de Instagram tienen el riesgo de que se queden, ya, ok, se me ha olvidado conectar el celular, listo. Entonces, volvamos al ejemplo de vivir arrastrando el pasado, vivir apegados al pasado. Cuando uno dice, espera un momento, ah, es que, voy a dar un ejemplo, no es, no es, no es, este no es el caso de todas las veces, ¿no? Pero, pero muy común de, ¿por qué es que seguimos arrastrando el pasado? ¿Puede ser porque lo estamos usando como mecanismo de protección? ¿Mmm? Y es, entre más yo tenga, porque en algún momento cobró sentido, el que, ah, si yo sigo arrastrando el pasado, voy a protegerme de no repetir lo que me ha pasado. ¿Eh? ¿Sabes qué? Si yo, si yo sigo pensando en que a mí me pueden lastimar cuando le doy confianza a alguien, si lo sigo aquí presente y presente, ah, quiere decir que gracias a eso voy a ser más precavido o precavida y no vuelvo a confiar en la gente. Si tengo el dolor acá tan presente, entonces me protejo, no confío más en la gente. ¿Mmm? Pero fíjate que es diferente cuando lo vemos desde esa perspectiva porque ya entendemos, ya no lo entendemos desde, hay algo mal en ti, tienes un problema porque esto, no, 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 es como, tiene todo el sentido, estoy funcionando perfectamente, solo que había asumido que necesitaba tenerlo tan presente y sufrirlo todos los días para no repetir la historia. Ah, mira, cuando te das cuenta de eso, tu sistema que es sabio dice, hey, tranquilo, tranquila, no necesitas martirizarte para aprender, acuérdate que tienes sabiduría. Ah, ok, ¿puedo aprender algo de eso? Sí, ve chequeando, ve chequeando, vas a abrir, vas a dar la confianza a alguien, ve chequeando temas, ojo con esas alarmas o alertas rojas, ojo, pues tú dices, ah, sí, ya, ok, y ya inmediatamente liberaste el pasado como efecto secundario y te abres a algo más, por ejemplo, o cuando tú vienes arrastrando el pasado porque porque en algún momento asumiste que de ahí venía tu poder con respecto a algo o porque eso era lo necesario para, porque era la verdad absoluta y empiezas a entender, ah, mira, los seres humanos lo que aprendemos lo asumimos como verdad absoluta, pero no es algo más allá de que lo aprendimos, no que sea la verdad absoluta, que fue algo que aprendimos como verdad absoluta, ok, pero esto solamente fueron las creencias o mi interpretación o mi versión de la historia del pasado, esto no lo hace la verdad, esto no me define, ah, mira, eso fue mi versión, entonces, si ya eso a través de entendimiento disuelve ese sabor de verdad absoluta, ya esa versión que venías arrastrando el pasado pierde ese nivel de importancia, pierde esa clasificación de protagónico en tu vida, y como pierde eso gracias a entender qué era, ya puedes seguir avanzando sin necesidad de arrastrarla, ves, como efecto secundario a qué, a el entendimiento, entonces, si te preguntas por qué muchas de las buenas ideas no cuajan y demás, es porque si no vienen de la mano de entender lo que hay detrás, para depender de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad es un recurso fabuloso, es un recurso precioso, pero es un recurso limitado, por eso es que la mayoría de personas que intentan hacer dietas que no van de acuerdo a un cambio en su mentalidad con respecto a eso, la dieta dura dos días, la dieta dura tres días, por eso es que esos propósitos de año nuevo cuando no vienen acompañados de una mentalidad basada en un entendimiento diferente de la vida y de nosotros duran dos días, si voy a empezar a hacer esto, pero bajo el mismo modo de operación, bajo el mismo tema de entendimiento, no duran, ¿por qué? porque la fuerza de voluntad se agota, o a quien no le ha pasado que está haciendo algo que requiere toda la fuerza de voluntad del mundo y algo más ocurre y uno dice uy no, no, eso ya no puedo, no, el que uno diga o que ha tenido un día pesado o que ha tenido una semana pesada y que es lo primero que uno deja de hacer, lo que viene haciendo con la fuerza de voluntad, eso es lo primero que sale por la ventana, ¿por qué? porque uno ya está agotado, porque no hace parte de algo que tiene total sentido desde adentro porque todavía tiene raíces, lo otro, lo contrario a ese hábito o lo contrario a esa forma de pensar y demás todavía tiene raíces dentro de nosotros y la única forma de disolver esas raíces no es a través de técnicas y demás, es a través de qué, qué disuelve esas raíces, el entendimiento, el entendimiento de qué es lo que está ocurriendo, no el análisis, no las teorías, es que mira, veámoslo desde el funcionamiento del ser humano, entonces, qué bueno que puedas notar que aquellas cosas que puedes venir arrastrando como decía en esta lista de mercado de lo que no haces, de lo que deberías hacer y demás, qué bueno que puedas liberarte de eso y decir espérame, voy a verme a mí desde mi grandeza, voy a buscar entender mi funcionamiento y por lo menos no voy a usar todo eso como un argumento más de por qué estoy mal, por qué me falta, por qué hay algo que no soy suficiente para abrirte a ese espacio de sabiduría que todos tenemos, es absolutamente incondicional, me encantaría dejarte con esa reflexión y para que notes qué qué resuena, qué sale a reducir, hacia dónde te invita tu propio ser, a explorar esto, ¿de acuerdo? Y además encantaría que compartieras esto una, dos, tres personas en tu vida, en tus redes sociales, ¿por qué? Porque muchas de las personas siguen usando muchas de estas herramientas que menciono de todas esas listas de cosas por hacer, las siguen usando con la mejor intención y lo que está haciendo es volverse toda una carga más pesada que los hace sentir incluso peor, ¿sí? Especialmente en estos tiempos, entonces, ojalá puedas compartir con otros este tema y voy a chequear qué comentarios tenemos en vivo, si les parece. Hola Marcela de la Escuela del Perdón en Instagram, gusto saludarte, muchas gracias. Mole Angie, gracias por el saludo también, qué gusto. También a don Joaquín, fíjense que no caí en cuenta que ustedes están en clase en ICG, pensé que ya hayan terminado, pero bueno, qué bueno que hayan podido alcanzar a unirse varios de ustedes, gusto saludarte, J. Aurora Díaz, gusto saludarte también, María Clemencia, un placer, se va a subirte por estos lados, Cristina Miranda también, gracias. Hola Ana Guerrero, perfecto, Dayana, Dayana Santana, perfecto, qué gusto que estés acá, lo mismo Daisy también, Bedwook, qué gusto, Lupina, qué gusto también, Doris, Doris Elizabeth, gusto saludarte, Juan de Guerra, entramos tarde, no te preocupes, desde Matamoros, lo importante es que entraste y gracias por saludar, cualquier cosa lo puedes ver en diferido, Lilian, sí, fíjate que estaba cruzada con Patty, con Patty Martínez en la clase en vivo en ICG, Clara Patricia, falla porque lo estás realizando por lo que la vida dice, la pregunta es, tú quieres hacerlo, también, es un buen punto, Dayana, la fuerza brutal es inmensamente distinta al entendimiento, es increíble cómo he podido notar la enorme diferencia entre ambos términos durante mi certificación como coach de vida de transformación del ICG, absolutamente, perdóname, sobre todo, Dayana, eso es la diferencia entre transformación y esos intentos de cambio, me encanta que lo hayas podido ver tan claro, perdón, Bedwook, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, espero que te haya guiado con esta conversación, gracias Bedwook, de Ana María, gusto verte, ya te estábamos extrañando, el entendimiento es poderoso que las técnicas, que la fuerza voluntad y que la disciplina, absolutamente, y esas son herramientas fabulosas, no hay nada malo en ellas cuando las sabemos usar, porque si dependemos de ellos, ahí es donde nos empezamos a enredar, ¿de acuerdo? Elsa, gusto saludarte, Mary Cristina, gusto saludarte, ojalá el audio haya mejorado, que creo que estabas teniendo problemas de audio, no sé si eras por tu lado o por este lado, hola Marcelita, gusto verte también, Dayana, la fuerza voluntad se siente forzada, ¿de acuerdo? El entendimiento se siente fluido y con total naturalidad, conocer bien el intelecto, pero entender es una conexión directa con tu sabiduría innata, me encanta eso, me encanta, qué gusto, qué gusto Dayana, Marcelita, dices, ah, bueno, ojalá te haya podido mejorar tu señal también, Lupina, dices, los estados depresivos te provocan un profundo dolor en el alma, devastador, absolutamente, y fíjate que hay una de las cosas más poderosas es poder entender antes de juzgar, absolutamente, antes de juzgarnos también, de acuerdo, Lupina, gracias, Ivy, cómo puedes manejar el coraje y la impotencia, entendiendo, entendiendo tus emociones, entendiendo tus emociones, es la mejor forma de no ser presa de ellos, Ivy, Aurora, me voy a festejar nuestra independencia, viva México, qué gusto, Aurora, y todos los mexicanos, un abrazote grandote, Ana, dices Ana Guerrero, pues a mí me pasó que viví en una familia que me dio materialmente todo lo necesario y hace varios meses tomé la decisión de desmembrarme por haber vivido en demasiada toxicidad, fíjate, creo que acá comentabas algo más, y dices, a la vez, proteger a mis hijas de todo lo que viví y a partir de eso, aunque fue muy duro, mi vida empezó a vivirla de otra manera, en paz, amor, y yo misma como ser divino, divino humano a mi manera, imagínate ese grito de libertad, wow Ana, que espectacular, imagino que eso cobró sentido en ti, ahí es donde está, porque alguien te hubiese podido decir por mucho tiempo, mira, esto es lo que tienes que hacer, haz esto, haz esto, no, es hasta que cobras sentido en ti que dices, ok, sí, no necesariamente va a ser fácil, pero porque cobras sentido en ti, tomas la decisión y se sostiene la decisión, al contrario, hubieses vuelto al día siguiente o cuando la situación se vuelve adversa, vuelves, no, esto es lo que tiene sentido para mí, no necesitas fuerza, voluntad, y digo, no tiene que ser fácil, puede ser muy retante, te implica reinventarte, sacar recursividad, reacostumbrarte, readaptarte, pero porque cobras sentido, porque entiendes lo que hay detrás, porque esa decisión tiene raíces, ahí la puedes ejecutar sosteniblemente, ¿no? gracias Ana por el ejemplo, ves y también dices, en mi caso viví una situación hace más de 20 años y mi familia aún me lo recrimina y dice, ya ves lo que hiciste aquella vez, eso me hizo protegerme de mil formas y no sabía quién realmente era por tantas caretas que tuve por años, hoy me dicen aquello que hice o viví y ya no me afecta, imagínate, antes te hubieran podido decir lo mismo, ay, no dejes que eso te afecte, ay, no dejes que eso te afecte, y uno lo sabe, teoría, en teoría, no debería dejar que eso me afecte, pero cuando lo ves desde otra perspectiva de entendimiento, ya dices, sí, eso es para qué, o esa es la opinión de ellos, o ese es el mundo de ellos, pero cobra una fuerza diferente, porque ya ahí realmente entiendes el tema, y ahí tú puedes decir, ya no me afecta, ¿de acuerdo? Déjame saber si tiene sentido Daisy y también Ana, Aurora, ojalá lo veas, ojalá que cuando lo estés viendo hayas disfrutado mucho el pozole, qué gusto, perfecto, Aurora, gracias, Daisy también dices, espérame que se me corre, hoy defiendo mi originalidad, si hice o no hice, ya quedo atrás, si lo que viví lo traje al presente, simplemente lo dejé, ya donde debe estar, en el pasado, gracias Daisy por el reporte, Mary Cristina dice, yo tenía mucho dolor de mi pasado, el darme cuenta que soy el universo en acción, que la vida es única viviéndolo hoy, su energía completa, wow, me siento tan liberada, pues imagínate, también dices, ya no me cargo de tanto ruido, no sabes Karen, mi corazón late de emoción al saber que soy el universo en acción, imagínate, es otro nivel de entendimiento, te estás entendiendo a ti bajo otra perspectiva y eso hace que lo otro se disuelva y cualquier cosa que tú estabas haciendo con respecto a eso, ya el liberar el pasado se da solo, porque estás en otro nivel de entendimiento, qué gusto, Ana también nos dice, renuncié a mi herencia de muchísimo dinero de por medio, pero ahora soy yo y en paz mental y eso no tiene precio, eso es como las propagandas de Mastercard o de Visa, aquello que no tiene precio es eso, Ana, te felicito, te felicito que cualquiera que haya sido tu camino, que ya has encontrado ese espacio de paz mental y de reconocimiento contigo misma, ya que felicitaciones, cualquiera que haya sido tu camino, Tania, gusto saludarte, Sugel, hola Sugel, nos dices, hola Karen, yo soy una de las oportunidades del entendimiento de ICG, diagnosticada con ansiedad y depresión mayor hace más de 20 años y después de muchos esfuerzos bajó mi nivel de depresión, pero fue con mi coach, Liliana, a quien agradezco con el alma que lo entendí, sentí y vi algo diferente y todo desapareció, hoy tengo algunos minutos de angustia y me bajo del tren y sigo adelante, me siento con más poder que nunca, wow, Sugel, imagínate, wow, espectacular, muchísimas gracias por compartir, espectacular, Giner, en el mundo corporativo es muy común el implementar buenas ideas con buenas intenciones a cada rato y lo último que se sale a flote es la fuerza de voluntad, sin entendimiento nada es sostenible, absolutamente, gracias Giner por el aporte, Dayana también dice, sí Karen, yo trabajo con personas que como yo en su momento buscan salir y o superar una relación tóxica, lo que ha sucedido durante mi coaching ha sido definitivamente transformador, en muy corto plazo han trascendido desde el entendimiento sin sufrir en cada paso que dan como pasa en otras terapias, ahora como yo son protagonistas de sus vidas, wow, Dayana, espectacular también, me encanta eso, imagínate la diferencia que estás haciendo en la vida de la gente, espectacular, gracias por compartir, Aurora dice, eso es doloroso, ya no lo hago anotar en lo que no estoy completa con saberlo, es más que suficiente y sacarlo poco a poco, imagínate eso, Aurora, de notar que somos seres completos, qué gusto, Bedwood, excelente, fíjate que ahí vas notando porque tú has compartido con nosotros también temas que dices, ah, wow, ahora noto esto, ah, wow, ahora noto esto y ahí te das cuenta cómo ese espacio que ahora ocupa ese entendimiento fue porque vino desplazando otras cosas que ya dejan de tener sentido, entonces me encanta eso, Bedwood. Hola Emilia, gusto saludarte también, Elizabeth García, gusto verte, dices, la fuerza de voluntad es vulnerable al paso a un pensamiento y los pensamientos son cambiantes, el entendimiento por su parte es consistente y duradero, absolutamente Elizabeth, me encanta eso, me encanta eso, la fuerza de voluntad que está ahí como una veleta, en cambio el entendimiento es algo que es a constante, se vuelve a constante en nosotros, lo que entendemos y lo que vemos realmente en nuestra vida, ahí queda, queda arraigado, sostenido, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, mil y mil gracias a aquellos que hoy es la primera vez que nos acompañan y o porque ya sea que están llegando por invitación de otros, tenemos un programa de entrenamiento especializado en el tema de cómo superar las crisis y salir fortalecidos, puedes ir a tuic.com tuic.com slash crisis y ahí lo encuentras o en contagiaoptimismo.com o sea que si no lo conoces que bueno que vayas allá lo hagas si ya lo hiciste que lo termines por si acaso no has terminado y que lo compartas y voy a espérate que me salte unos comentarios aquí en Instagram a ver dices San Pedro hola gusto saludarte como siempre aprendo de ti muchas gracias la escuela la escuela del perdón espérame que se me corrió el comentario espérame a ver si parece que Instagram me estaba molestando pero bueno Marcela nos dices la escuela del perdón es difícil explicar de dónde viene esa comprensión diferente de la vida pero ocurre y cuando te das cuenta ya no tienes ese dolor de acuerdo San Pedro dices San Pedro vanos la existencia y la vida es un gran regalo y por eso soy millonaria trato de ver la vida de manera positiva y ayudando a eliminar lo negativo eso lo compartí en un curso con compañeros que gusto pues te felicito bueno mil gracias a todos ya saben el gran regalo que se pueden dar con todo esto es que se den el espacio de notar óyeme cómo esto cómo esto cobra sentido en mi vida qué me resuena qué me está moviendo qué qué empieza a tomar vida en mí para que lo alimentes le des el espacio le converses ¿no? para que lo veas en acción en tu vida entonces esa es la mayor invitación que te podemos hacer es el mayor regalo que te puedes dar en este momento y nuevamente gracias por continuar en la conversación continúan continúen súper sintonizados ya sea que nos sigan en Instagram en Facebook en YouTube en nuestra página en todas partes estamos publicando constantemente material que hemos diseñado para cada uno de ustedes entonces qué bueno que nos acompañes en esta conversación gracias por compartir ojalá pueda seguir pasando la voz y que seamos cada vez más personas hablando de esto mirando en esta dirección beneficiándonos de todo esto esa es nuestra intención para mí es la única forma que podemos cambiar el mundo es que cada vez más más y más personas sepan de esto que cambiemos el nivel de conversación el nivel de entendimiento del ser humano y eso lo logramos persona a persona o sea que gracias a todos los que comparten por eso y a todos los miembros ICG mil y mil gracias también mil y mil gracias por su voto de confianza voy a cerrar con dos comentarios acá que me acaban de llegar dices Ana Guerrero y tú y lo que voy aprendiendo en este camino han sido parte de las bendiciones que he recibido desde que wow mira ese cambio Ana y fíjate que gusto que nos veas con una bendición desde que recibo de la vida que bueno y Tania la mejor de las la mejor de las buenas vibras y la mejor de la intención que te goces de esa lanzada al agua y nos contarás felicitaciones y cuentas con todo piensa que estamos ahí al lado apoyándote siempre que tengamos la intención de aportar en la vida a los demás esa es nuestra mejor guía saque felicitaciones bueno un abrazo a todos mil gracias que tengan un resto de día espectacular nos encontramos no